Hola, buenas noches. Efectivamente, se trata de Fabio Federico Fiallo Cabral, quien fue escritor, poeta y político dominicano. Fiallo Cabral era sobrino del presidente dominicano general José María Cabral y Luna, tío del diseñador de moda Oscar de la Renta Fiallo, y tío y a la vez suegro del activista político y antitrujillista Viriato Fiallo. Fabio Fiallo nació en Santo Domingo el 3 de febrero de 1866. Cursó sus estudios primarios y secundarios en Santo Domingo e ingresó al Instituto Profesional a estudiar la carrera de Derecho, pero su amor a la poesía, a la política y a la patria lo hicieron abandonar su proyecto de hacerse abogado. Desempeñó varios cargos públicos, entre ellos procurador fiscal del Tribunal de Primera Instancia de Santo Domingo, subsecretario de Interior y Policía, comisionado especial del gobierno en Asua, Samaná y Barahona, cónsul en La Habana, en New York y en Hamburgo, gobernador de Santo Domingo y miembro de la Comisión de Pensiones. Estuvo casado en dos oportunidades. Primero con Prudencia Lluveres Contreras, con quien tuvo tres hijos y enviudó en 1897, y luego se casó con María Bonetti Ernest, con quien procreó a Margarita Fabio y Julia Amelia. Desarrolló una intensa labor periodística. Fundó los periódicos El Hogar, La Bandera Libre, La Campaña y Las Noticias, y colaboró con El Listín Diario y El Lápiz. Fue miembro de la Asociación Nacional de Prensa, dirigida por Arturo J. Pellerano Alfau, a la que perteneció también Américo Lugo. A través de esta agrupación, se realizaron las primeras denuncias a la comunidad internacional en oposición a la ocupación de Estados Unidos en la República Dominicana. En 1916, un simple comisario de policía, recibiendo órdenes del poder interventor bajo el infundado alegato de estar involucrado en el movimiento revolucionario iniciado el 14 de abril que encabezaba Desiderio Arias, apresó a Fiallo. Siendo recluido en la fortaleza Osama, fue condenado a cinco años de trabajo forzado y al pago de 5 mil pesos de multa por haber publicado un artículo en El Listín Diario antes de haberlo sometido a la Comisión de Censura. La vida política de Fabio Fiallo fue casi la negación de su obra literaria. Murió en La Habana, Cuba, el 28 de agosto de 1942, a la edad de 76 años, y fue sepultado en Santiago de Cuba. En 1977, por orden del gobierno dominicano, sus restos fueron trasladados a Santo Domingo. Cualquier duda o sugerencia, pueden comunicarnosla a través de las redes sociales en Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba Isdomgra1, y al correo de nuestra producción, historiaDG, arroba, noticiasSIN.com. Buenas noches.